Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos en YouTube, el programa que se transmite desde aquí en la ciudad de Chicago a todos los rincones del planeta. Yo soy Abel Bernardo y hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es MC Dreams y aquí está con nosotros. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida? Pero antes, vamos a escuchar su música. Hoy me encuentro en oscuridad, siento que mis sentimientos se van apagando, porque tú me estás dejando sin ser y sin alma, y ya no encuentro la calma. Siento que mis sentimientos se van, se van a un mar de olvido, donde yo solo pienso en el suicidio. La tristeza me embarga y me meto en una nueva saga de las llagas de mi corazón por pensar en ti. Me produces una desilusión de amor, pero me has dejado el alma hecha a pedazos y un corazón roto. Y mi corazón roto, corazón roto, me has destrozado mi pasión por ti. Y un corazón roto, y mi corazón roto, corazón roto. Pues me volviste estúpido, cupido me flechó, y ahora tengo un dolor en mi pecho muy estrecho, que ya no aguanto por amarte tanto. Veo que caigo en llanto, ese espanto y recuerdo, me hacen sentir que estoy muerto por dentro. No curan, es una tortura dura, y esos ojos color miel que perdí al ayer. Por eso yo tengo el corazón en dos, Dios dame fuerzas y fortaleza. Por tu egoísmo y cinismo rompiste la pieza que le faltaba a este rompecabezas. Pero me has dejado el alma hecha a pedazos y un corazón roto, y mi corazón roto, corazón roto. Me has destrozado mi pasión por ti, y un corazón roto, y mi corazón roto, corazón roto. Y que más da, la verdad fue la que triunfó. Aunque todo se derrumbó y se fue pa'l carajo pa' abajo. Yo pensé que esto iba a ser una película fantástica, si no se volvió plástica. Pues entendí que lo mejor en español, era que te fueras de mí para siempre. Pero me has dejado el alma hecha a pedazos y un corazón roto, y mi corazón roto, corazón roto. Me has destrozado mi pasión por ti, y un corazón roto, y mi corazón roto, corazón roto. Te deseo que te vaya bien al cien por ciento, y el cielo te debo en viento, aunque yo quede en sufrimiento. Te deseo que te vaya bien al cien por ti, y mi corazón roto, y mi corazón roto. Y mi corazón roto, y mi corazón roto, y mi corazón roto, y mi corazón roto. Y mi corazón roto, y mi corazón roto. Corazones rompieron y dejan desilusiones y acaban con el alma. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Momentos en YouTube. Contame sobre vos, sobre tu música y dónde estás viviendo en estos momentos. Muy bien, gracias a Dios, porque él me dio la vida y gracias a él es que tengo el talento para cantar y para componer mis propias canciones. Sí, vivo actualmente en Colombia, en la capital, Bogotá, y hago rap y hip hop. Contame, ¿cuándo empezaste a cantar o a tocar un instrumento? ¿Y cuándo empezaste tu carrera artística? De 10 años aproximadamente, llevo en el canto. Y pues realmente mis inicios en el canto fueron cantando en los colegios, en las cidades de bandera. Actualmente pues estoy en el Conservatorio de Javier de Nicoló, llevo dos años. Y pues estoy tocando el clarinete, que lo sé tocar. El piano estoy aprendiendo a tocar. Y pues que, la guitarra, también estoy aprendiendo a tocar. ¿Sos solista o tenés acompañantes? Soy solista y he hecho algunos featurins con algunos artistas, como Chancey, de la productora de Flow Caribe. ¿Cómo te inspirás para componer tus canciones? Realmente, mi pasión fue el rap. Porque en él siento que desahogo todas mis penas, mis penurias. Cuento vivencias. O sea, le llego a la gente, a ese público, que realmente se identifica con esa música. ¿Has compuesto muchas canciones? ¿Y cuál es tu canción favorita? ¿Has compuesto canciones? Mi canción favorita es Encanto, una canción súper hermosa. Principalmente en Spotify. Está mi canción de Corazón Rosso, que es la más escuchada y apoyada en todo el mundo. Gracias al de arriba, a Dios. Primeramente, agradecerle a él. Pues vengo a contar realmente la historia, resumidas cuentas, lo que me pasó. La verdad fue una chica que es un amor platónico y imposible para mí. Hizo que me inspirara en esta canción. Hizo que yo llorara cuando la compusiera y que, o sea, fueran tan sentidas esas palabras literalmente y la gente se identificara con esa canción. O sea, donde más me sorprendí que escucharan la canción fue en España que dijeron, ¡Ole, tío! Eso está, eso está gilipollas, está muy tremendo. Cuéntanos, ¿cómo haces tu música? Me baso mucho en las rupturas amorosas, en el amor, para ti realmente, o sea, componerla y plasmarla en la canción y que el público, la gente la escuche y diga, ¡uy, qué canción tan hermosa que ese artista hizo! ¡Uy, con ese color de voz tan lindo, hermoso! O sea, llegar a impresionar a esa gente y que la gente se dé cuenta que la pueda dedicar en una canción, se la pueda dedicar a su pareja, eso, así sucesivamente, una cosa y la otra. Y pues también puedo hacer que canciones así de la calle, puedo hacer también canciones de todo tipo para crear mi música. Tengo que vivir un momento, tengo que vivir una vivencia, tengo que estar tan enfocado en ese transcurso del tiempo para yo poder me inspirar y poderlo escribir en un papel o en mi celular, en blo de notas. Cuéntanos sobre tus proyectos. Mi proyecto actual es una canción llamada Empírico que habla de experiencia de la vida mía. ¿Cuál es tu objetivo con la música que vos estás haciendo? Bueno, mi objetivo con la música primordialmente que estoy creando es pues llegar a un público que realmente se identifique con mi música, que se ponga en los zapatos del artista que está transmitiendo las canciones, el sentimiento desde el corazón, ¿sí me entienden? Pues que también llegar a cantar más que todo con los mexicanos, a cantar con mis artistas favoritos. ¿Dónde podemos encontrar todas tus canciones? Mis canciones o enlaces me pueden encontrar actualmente como en Seed Rings y en Seed Sueños, en mis canales promocionales de YouTube y en Instagram, en TikTok, en Facebook para que puedan subirlas también a sus historias si les nace. Estoy en Deezer, en Amazon Music, en Apple Music. ¿Hay algo más que te gustaría decir? Principalmente agradecerle a mi cámara La Gran Estrella que está ahí desde mis comienzos, a George Santos. Agradecer también a la productora que me ayudó a crecer como artista y como persona y por tus me gustas, por sus likes, por los suscriptores que tengo. Gracias al público y gracias a Sabel por invitarme a tu programa. Te felicitamos por todo lo que vos haces y te deseamos el mayor de los éxitos. Y a todos ustedes que están ahí mirando este show, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Este es el canal que apoya a todos los artistas hispanos. Por eso, no se olviden, suscríbanse. Suscríbanse porque su suscripción nos ayuda a apoyar a más y más artistas hispanos. Y esto fue todo por hoy en Momentos en YouTube. Muchas gracias, amigos. ¡Muchas gracias, Gracias por ver el video.